Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el video de hoy la verdad es que salió un poquito por accidente y es que esta semana les estoy dejando los videos referentes a esta paleta de Makeup Revolution que se llama Fortune Favors de Brave y que ya tuve oportunidad de romper y es esta paleta de aquí el día de ayer les dejé el video de la reseña súper completa después de un mes de haber estado utilizándola prácticamente todos los días y el viernes les voy a dejar un video con tres maquillajes utilizando esta paleta, uno de ellos es el que traigo el día de hoy pero resulta que antes de pasarme a probar esta paleta, la anterior que estuve probando todos los días prácticamente fue la Sweet Peach de Too Faced, así que tenía yo muy frescos en mi cabeza los colores de esta paleta que son estos de aquí y un día que estaba viendo esta paleta para decidir qué maquillaje me quería hacer, qué colores quería usar me di cuenta que tiene varios colores muy parecidos y otros idénticos a los de esta paleta así que inmediatamente me puse a hacer swatches y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy les voy a decir qué colores de la Sweet Peach pueden encontrar aquí en la paleta de Makeup Revolution esta en pesos más o menos cuesta unos 300 pesos, a mí me costó 15 euros y esta a mí me costó 45 euros, que bueno en pesos son más o menos unos 900, pero creo que en México cuesta unos 1200 pesos así que la diferencia de precios es bastante no digo que estén aquí todos los colores de la Sweet Peach, pero hay varios, así que se me hace un buen dupe y ya me voy a callar y vamos a pasar mejor a los swatches voy a tratar de que sea bien rapidito, no voy a hablarles mucho de las sombras como les hago normalmente sino solamente darles los nombres y enseñarles los swatches aquí están las paletas una al lado de la otra y a lo mejor así a simple vista se les haga algo difícil pensar que se pueden parecer, pero ahora que vamos a ver los swatches se van a dar cuenta de que hay sombras que son demasiado parecidas, así que vámonos directamente a los swatches empecemos entonces con White Peach y para esa tenemos esta sombra de aquí de la esquina que se llama Soft ahora seguimos con Luxious y para esa tenemos este de aquí que se llama Sunset Hour pero si encima le ponemos un poquito de esta que se llama New World se parece todavía muchísimo más así es por sí sola y así es mezclada realmente Luxious se ve muchísimo más naranja en persona creo que en la pantalla se está viendo demasiado blanca, pero es por la luz pero este es su color real, lo pueden ver ahora seguimos con la sombra Just Peachy y para esa tenemos esta sombra de aquí que de hecho se llama Peachy esta es la de Too Faced y esta es la de Makeup Revolution la siguiente es Bless Hair Heart y de Makeup Revolution tenemos Green Machine Too Faced Makeup Revolution para esta sombra verde que se llama Tempting no hay ninguna parecida en la paleta de Makeup Revolution pero realmente cuando te la aplicas se ve más bien como negra así que voy a tomar un poquito de esta negra que se llama Blackua pero no son iguales solo es para que vean que si hay una opción en la paleta que les puede servir para hacer algún maquillaje si quisieran utilizar Tempting pueden utilizar Blackua ahora seguimos con Charmed I'm Sure y para esa tenemos Cafe In Fix Too Faced Makeup Revolution y listo, aquí tenemos entonces la primera fila ahora vamos a la segunda fila y vamos a tomar Nectar y de Makeup Revolution tomamos esta de la esquina que se llama Glimmer y aquí están ahora seguimos con Cobbler y de Makeup Revolution tomamos esta de aquí que se llama Golden Coins para Candid Peach no hay ningún Do y para Bellini hay una que se le parece un poco que de hecho ya utilicé que es esta de aquí que se llama Sunset Hour y que utilicé mezclada con otra en este caso el parecido no es mucho pero es una opción por si quisieran usar Bellini pues podrían utilizar esta otra ahora seguimos con Peach Pit y la sombra que más se parece a ella es esta de la esquina que se llama The Revolution pero es una sombra muy especial así que dependiendo de cómo la tomes a veces se va a parecer mucho a veces se va a parecer poco porque tiene varios colores de sombra vamos a ver si consigo que esta vez se muestre más parecida aquí está Peach Pit es que esta vez salió más bien con el fondo negro no sé cómo explicarles esta sombra de Makeup Revolution pero es muy muy especial tiene un fondo negro y encima tiene muchos reflejitos de un color idéntico a Peach Pit por eso es que en ciertos ángulos se parece pero en otros no en otros se ve más el fondo negro morado ahora seguimos con Delectable y para esa vamos a tomar esta de aquí que se llama Drama Queen y aquí tenemos entonces la segunda fila menos Candied Peach que para esa no hubo nada que se le pareciera vamos con la última fila y empezamos con Peach and Cream y para esa tenemos esta sombra de aquí que se llama Cream la siguiente es Georgia y para esa la opción es esta de aquí que se llama Buffer esta es un poquito más café pero sigue teniendo un fondo bastante durazno ahí están la siguiente es Caramelized y para esa tenemos este de aquí que se llama Super Gold la siguiente sombra es Puree y de esta sombra lamentablemente no hay ninguna que se le parezca sin embargo la paleta sí que tiene un café bastante clarito pero no es parecido y es este de aquí que se llama Latte Latte vamos a ponerlos uno al lado del otro pero ya les digo de una vez que no se parecen de hecho Latte es aún más clarito y es un color bastante neutral cuando Puree es un color cálido así que claramente esto no es un dupe simplemente se los quise poner uno al lado del otro para que los vieran estoy segura que esto les va a poner muy tristes pero de Summer Yom no hay ninguna sombra parecida pero como les dije en los videos de dupes de Bisú en uno de los cuartetos hay una sombra idéntica así que si van a ver el video de los dupes con los cuartetos ahí van a ver el número que es porque en este momento no me acuerdo así que nos vamos a pasar directamente a esta que se llama Talk Derby to Me y de ese estilo de sombra en esta paleta hay varias creo que estas tres de la esquina se pueden parecer mucho pero la que más se le parece en subtono es esta de aquí que se llama Brave y aquí está la última fila y listo chicas y chicos ese fue el video del día de hoy espero que les sirva muchísimo y que les haya gustado como siempre les digo y también como siempre les digo acuérdense que me encuentran en redes sociales como Carla Burelo en Facebook en Twitter en Instagram y que colaboró en otro canal que se llama FemLife y ahí subo videos todos los viernes y además que tengo un vlog y ahí les voy a dejar una fotografía con los swatches y los nombres de todas las sombras por si quieren verla descargarla lo que ustedes quieran ya saben que el link está siempre aquí abajito en la cajita de información junto con otro montón de links que les pueden interesar y acuérdense que el viernes tenemos el video con los tres maquillajes utilizando la paleta de Makeup Revolution y por si eres nuevo o nueva pasando por aquí tengo una reseña completa también de esta paleta además un video de tres maquillajes utilizándola un video donde les enseño los dubs de Bisú tanto en sombras individuales como en cuartetos y además otro video donde enfrento esta paleta con la paleta resultante de Bisú fue más que nada una semana completita referente a esta paleta les van a salir los links por acá arriba pero también se los dejo acá bajito en la cajita de información y además si no se han suscrito y se quieren suscribir simplemente le tienen que dar click a mi cara que va a aparecer por aquí al final del video y eso es todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!